Más recursos, más oficinas policiales y más seguridad para todas las zonas. Sí, sobre todo en un barrio que tiene una fisonomía muy particular. Por ejemplo, no solamente se re-funcionaliza edificiamente y equipándolo con más personal, sino que hay más camionetas. Hoy estamos entregando este móvil, pero el destacamento que tenemos con la montada cerca del Parque de los Dinosaurios recibió una camioneta también. El destacamento móvil que tenemos al lado de Un Mundo Especial y cerca de la Escuela 39, también tiene una camioneta y un cuatriciclo y dotación de personal. La colaboración de Gendarmería en el tramo de los 168 con la Finés Sur. La Policía Vial que está prácticamente de lunes a viernes ahora y que posiblemente el destacamento final sea acá en el kilómetro 0, si se dan todas las condiciones, en el kilómetro 0 de la Ruta 1. El Comando Rey Eléctrico que patrulla toda la Ruta 1 y es el encargado de hacer los precintos, tanto para prevención como para persecución del delito. Es un plan integral de abordaje de toda la zona del corredor costero. La Ruta 1 es el corredor turístico más importante del Centro Norte. 40.000 autos transitan por ahí por día, otros 10.000 por la 168 cuando ingresan a la ciudad de Santa Fe. Esto era un reclamo histórico de todos los vecinos del corredor costero y va a tener un impacto regional también porque a mayor control en esta zona de la ciudad también se despliega hacia Rincón, se despliega o impacta positivamente o virtuosamente en Rincón, en Arroyo Leyes, en Santa Rosa de Calchines. Es muy importante la decisión que tomó el gobernador Omar Perotti de recategorizar esta subcomisaría. Y bueno, muy contentos por la participación también que tuvimos de las instituciones y de los vecinos que ellos vienen peleando esto. Ayer encontré un artículo en el 2011, 2012, y desde el Consejo, cuando yo era concejal, creo que la comunicación para pedir esto salió en el 2014. O sea, es un reclamo histórico que hoy se concreta y que a todos nos pone muy contentos.